El 15 de diciembre, que significa el cabildo del millón, ese histórico cabildo que llevamos adelante todos los bolivianos y que dio por resultado los referéndum y doblarle la pulseta al centralismo para que de verdad tengamos autonomía. Sin embargo, la nueva era de demócratas implicará que seamos más creativos. Y eso implica también que nos adecuemos a la nueva era que estamos viviendo en este siglo XXI. Si bien es cierto, desde los griegos, con la democracia no se ha inventado otra manera de hacer democracia, esa es la esencia de un partido humanista que tiene que modernizarse, que desde hace casi una década venimos insistiendo en la participación de las mujeres, en la participación de los jóvenes, pero que tiene que ver con todos los cambios estructurales de segunda y tercera generación que han habido cuando hablamos de controles sociales, de participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!